El municipio de Isla Mujeres lleva todo lo que va del año con el mejor ranqueo en el Caribe mexicano, en cuanto a la ocupación en centros de hospedajes. Estos resultados son gracias al compromiso con el destino que tiene la presidenta municipal, Atenea Gómez Ricaldi, así como los trabajos de limpieza, promoción y atención al turismo. La verdad es que somos un municipio que está siendo actualmente de los primeros lugares en ocupación hotelera. Costa Mujeres lleva varios meses ocupando ese primer lugar y la isla, pues ahí va, pisándole los talones. La verdad es que Isla Mujeres está en un muy buen momento turístico, se espera una gran afluencia para este verano. Y bueno, yo muy contenta de representar hoy al municipio, estamos en un buen momento. Costa Mujeres tuvo la primera posición, dejando a Cancún en la segunda con un 79.4%. Durante la semana pasada llegaron a la entidad 484.439 turistas. Pero debemos andar en un 80% de ocupación hotelera, aún estando no en temporada vacacional aún. ¿Y en temporada vacacional se espera un 5%? En los 90, 93, 95, dependiendo el día, hay días muy fuertes, porque la gente que compra sus paquetes para Cancún o para Riviera, y dependiendo de la situación del sargazo en otros destinos, viene a la playa con nosotros. ¿Actualmente tiene afectaciones la isla con el sargazo en las playas? Normalmente llega en menor cantidad de la que llega en otros municipios, sin embargo nosotros tenemos un programa de empleo temporal bastante importante, así como un equipo, eso fue más muy comprometido, comienza a trabajar todos los días entre 5, 5.30 de la mañana, y bueno, pues muy temprano tenemos playas limpias para todos. Costa Mujeres se localiza a 20 minutos de la zona hotelera, donde se concentran algunos de los mejores restaurantes y opciones de entretenimiento nocturno en Cancún. Además, a tan solo un paseo en ferry de Isla Mujeres, ya que la isla está justo enfrente. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.